Hago, haces Haz, hace Esta Esta Para, desayuno Otcaques Yo hago la cena usual Hago, se, usualmente ¿Qué quie Hace Persona Hoy Que Quiero Hacer Hoy Una Tarea Muy Difícil Playa ¿Qué Hace Persona Hoy Tiempo Me gusta Gusta Tarea Luis ¿Qué haces para el desayuno? Luis ¿Qué haces? Para Desayuno Quisiera Café Pan Con Tú Hace Haces Desayuno Yo hago Muchos Pasteles Saras Hace Cena Que ¿Qué? Quieres De Hacer Este Fin De Semana Yo hago sopas muy buenas. Hago sopas. ¿Por qué no haces la tarea ahora? No haces. Tarea ahora. Tarea ahora. Tarea ahora.